La tenemos en línea Agostina Mora, que es precisamente la ministra de ese área, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Qué tal Agostina? Pablo, Manuel y Eugenia María Rodríguez te saludan de Ludoce. ¿Cómo estás? Buenos días Paula y Eugenia. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Así es, estamos de cumpleaños, que no significa estar en un cumpleañito, venimos trabajando muy fuertemente. La verdad que estamos felices por este año de muchísimo laburo, pero de resultados también. Agostina, ¿qué crees a grandes rasgos que cambió en este año de vigencia del Ministerio? Yo creo que el tema se ha podido instalar en la agenda como un eje, digamos, que no solamente trabaje el Ministerio, sino que también esté, digamos, en sintonía con la mirada del resto de las carteras. Siempre lo decimos porque tenemos mucha humildad y compromiso en lo que hacemos, que no es que empezó el tema de mujeres y diversidades con la creación del Ministerio, sino que la política de género venía siendo desde el minuto uno de la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner una temática, digamos, como transversal. Pero sí poder tener en rango de Ministerio nos permite poder interactuar desde el mismo nivel de jerarquía con el resto de las carteras y, sobre todo, también trabajar en las localidades con la posibilidad de que se eleven y se jerarquicen las políticas locales también en materia de género. La verdad que poder pensar en tener la estructura para recorrer todas las localidades, escuchar las realidades de todas las áreas que atienden temáticas de género en cada rincón de la provincia, requiere inversión del Estado. Entonces, en ese sentido, poder pensar en tener la cartera ministerial nos ha posibilitado distintas transformaciones, pero sobre todo la puesta de la temática sobre la mesa en términos sociales y en términos institucionales. Eso es, para nosotras, humildemente, la mayor de las fortalezas que nos ha permitido tener esta cartera. Yo pensaba también, mientras hablabas, Agostina, que a los ministerios de la mujer o de género, de igualdad, según los nombres que tengan en las distintas provincias, inclusive a nivel nacional, los corren tanto por derecha como por izquierda muchas veces. Por derecha, con el tema de que los van a hacer desaparecer, que los van a eliminar, que los van a bajar de rango. Y por izquierda, el 8M, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos referentes de colectivos femeninos de izquierda, y una de ellas nos dijo que crearon un ministerio para tener cargos y ganar mucho dinero, o tener cargos remunerados altos dentro del ministerio. Es decir que la amenaza es constante para este tipo de lugares. Cuando no existían, se los reclamaba, y cuando existen, se los cuestionan. No sé qué mirada tenés al respecto. Sí, me parece que tiene que ver con que los extremos se juntan, ¿no?, de alguna manera. Hay una campaña permanente a denostar al Estado y a las herramientas que el Estado construye. Hay una mirada reduccionista permanente de que el Estado es para la continuidad del funcionariado. La verdad que nosotros no trabajamos para perpetuarnos, digamos, en estos espacios, ni para ocuparlos, tenemos una responsabilidad institucional y sabemos que somos circunstancias. Somos militantes de un proyecto político que busca garantizar derechos desde cada lugar que nos toque y entendemos que somos circunstancias, que hoy estamos y mañana podemos no estar. Con lo cual, digo, tiene que ver con una estrategia de poder, como te decía, denostar al Estado por un lado y también sostener desde el otro lado los privilegios. Es muy sencillo o es muy fácil, desde la comodidad de los privilegios, poder pensar que esto está para aumentar la burocracia estatal. Y la verdad es que todo el sufrimiento que vemos en las situaciones que recibimos de manera cotidiana, los elevados números de personas y mujeres que perdemos de la mano de violencia machista, la cantidad de relatos de espibis que tienen imposibilidades de vivir con libertad a sus identidades de género, que todavía tienen muchos, digamos, temores, muchas limitaciones, la cantidad de relatos que nos hablan de las dificultades de las mujeres y las diversidades dentro de espacios laborales para desempeñarse en igualdad de condiciones que los varones nos permiten poder, ¿cómo decirlo?, simplificar, motorizar y energizar al Estado para que tenga esa mirada, ¿no? Y a veces quizás no nos hacemos entender cuando hablamos de materia de género como un tema que no solamente es de las minitas, entre comillas, ¿no? Porque a veces se tiende como a reducir ese tema a un tema de mujeres y diversidades. La verdad que esto es la discusión profunda de estructuras de poder, la discusión profunda de la división sexual del trabajo. Todavía tenemos generaciones que se crían y se forman pensando que hay disciplinas o sectores productivos que son solamente para los varones. Tenemos índices que te dicen que las niñas, 9 de cada 10 niñas consideran que la ciencia y la tecnología son temas de nenes. Entonces, esas niñas y esas niñeces forman ya sus proyectos de vida con limitaciones culturales. Entonces, la verdad que es un desafío poder hacerse entender con la comunidad de qué hablamos cuando hablamos de temas de género. Y siempre vamos a tener críticas y siempre los esfuerzos van a ser parciales porque lo que está de fondo es una transformación cultural que no solamente requiere del Estado generando los datos, las estadísticas, poniendo sobre la mesa la importancia de la temática, sino también requiere el compromiso de la sociedad. Yo siempre lo digo y venimos trabajando en esos términos. Los sectores productivos tienen que trabajar a la par y en la misma temática, en la misma dirección de la temática, los clubes deportivos, las juntas vecinales. Bueno, hemos podido, en función de tener una cartera de rango ministerial, poder hacer esos esfuerzos de encontrarnos con todos esos sectores. Y la verdad que vemos mucha permeabilidad, vemos mucha buena recepción ante las propuestas del Ministerio. Y vemos también el desafío de repensarse, que eso me parece que es lo más profundo. Cada acción que hacemos de sensibilización nos deja una semillita de pensar cómo implementamos la perspectiva de género en cada una de las acciones que tenemos como responsabilidad, no solamente del Estado, como te decía, sino también el sector privado y la sociedad civil, que en esta discusión de construcciones de sociedades igualitarias tenemos todos, muchísima y todas, muchísima responsabilidad. Agustín, ahora pensaba, mientras hablabas, ¿cómo pensás vos la continuidad de este ministerio a futuro? Estamos en un año electoral, vos misma sos precandidata a diputada por distrito, pero ¿cómo pensás la continuidad ante un eventual nuevo gobierno? Bueno, mirá, yo creo que eso está atado a cuál va a ser la voluntad del pueblo, que es proyecto político de Elija. Sin dudas, del sector de la oposición se viene trabajando la necesidad de erradicar las carteras de género. Entonces, a mí me parece que en función de cuál va a ser la decisión del electorado, la posibilidad de continuar o no, quiero decirte. Hay proyectos de Estado que están en juego, ¿no? Nosotros creemos en un Estado social que abrace a todas, a todos y a todes, ¿no? Y bueno, del otro lado tenemos, por ejemplo, una de las referencias de la oposición, es el gobierno de Cava, digamos, ¿no? Que promete la revolución del trabajo y del 2004 al 2020 se cerraron 5.000 empresas, se perdieron 40.000 puestos de trabajo, ¿no? Promete la revolución de la educación e invierte más en publicidad que en infraestructura escolar. Me parece que eso también, digamos. Sí, y no hay vacantes tampoco en la Ciudad de Buenos Aires para... No tenés vacantes, te aumenta la indigencia un 40%, bueno, digo, eso es lo que viene de frente, digamos. Es un escenario donde, digamos, la oposición tiene ese modelo de Estado, con lo cual, digo, difícilmente en esto de la inclusión de las mujeres y las diversidades estemos de la misma vereda y se profundice. Creo que hay otro proyecto político, que es el que nosotros, digamos, militamos, que viene a garantizar la conquista de derechos y a trabajar para profundizar aquellos escenarios y aquellos horizontes que no hemos aún conquistado. Pero es que sin dudas tenemos el desafío y sobre todo la motivación de poder trabajar para llegar, ¿no? Cuando del otro lado nos hablan de mejorar la República y cuando han tenido las oportunidades y las responsabilidades circunstanciales e institucionales han hecho todo lo contrario. Y eso implica también poder tener espacios cercanos, de poder conversar con los vecinos y las vecinas, que por supuesto todavía tienen necesidades y todavía tienen cuestiones a las que no hemos llegado, pero sin dudas no estamos como en el 2015 como provincia y hay un desafío permanente de trabajar e invertir desde el Estado para garantizar en materia de género, que es lo que a mí me compete, la deconstrucción de esas desigualdades estructurales. Y sobre todo ponerlas sobre la mesa porque muchas veces no son discusiones, ¿no? Las brechas de género no son temas que se discutan, son temas que se naturalizan, son temas que repetimos en los hogares sin siquiera problematizarlo. Y siguen habiendo diversidades que tienen que irse de sus hogares porque no son aceptadas en sus casas. Esas son realidades que hoy tenemos a nivel regional, a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, son temas que requieren inversión del Estado. Exacto. Bueno, Agostina, te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, ya hablamos con vos el domingo de tu candidatura, estás primera en la lista de diputados por distrito. Ayer no sé si lo escuchaste, el intendente Pablo Grasso hizo alusión a vos y también, de hecho, le preguntó Sara Delgado si le tocaba ser gobernador, iba a seguir con el Ministerio de la Mujer. Dijo que por supuesto que sí y te nombró. Digo, aparte, dice, llevo a la lista a Agostina Mora, ¿no es cierto?, con todo lo que eso significa. Así que, bueno, rectificó que al menos en su caso, que es una buena pregunta también para todos los candidatos, ¿no es cierto?, si van a mantener con el rango del Ministerio. Digo, después podrá llamarse Ministerio de la Igualdad o podrá llamarse de otra manera. Mira, pero digo, la idea es, al menos lo de Grasso, confirmar de que lo va a mantener. Seguramente lo charlaste con él, ¿no? Sí, sí, por supuesto, lo hemos hablado, lo hemos hablado y hoy nos preguntaban a la mañana tempranito. La verdad que Pablo respeta mucho el trabajo que venimos haciendo y sobre todo porque vamos recorriendo las distintas realidades locales, ¿no? Y sobre eso tomamos los diagnósticos situados para poder transformar desde la política pública. Y bueno, sí, por supuesto, está el compromiso de profundizar la cartera de género, las cuestiones que tengamos pendientes, pero de continuarlo, que es una decisión política también, ¿no? Y yo lo escuché ayer, él hablaba, digamos, de que no necesariamente ni únicamente hablar del tema de género es ponernos sobre la mesa, sino también predicarlo. En espacios, por ejemplo, históricamente masculinizados, como es la compañera que está en obras públicas, ¿no? Tiene una compañera también a cargo de producción, que no son muchas las mujeres que ocupan los espacios de producción. A nivel provincial, digamos, tenemos dos ministras de producción, Silvina Córdoba es una, pero no es que tenemos grandes mujeres, o muchas mujeres, ocupando esos espacios de producción, de obras públicas. Bueno, en la provincia sí está, a nivel local también. Y, bueno, vamos a confiar en que esa, digamos, línea de acción se va a profundizar, porque ese fue el compromiso y la razón por la que nos convoca, ¿no? Que eso también es importante. A veces se tiende a relativizar la temática de género. Y producto de esa temática de género, hoy también estamos trabajando para ese desafío inmenso, que es ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia. Eso tiene que ver con un reconocimiento a la gestión de género, pero también con la metodología que los feminismos venimos a imprimirle a la política pública y a la construcción de la política pública. Eso es un Estado sensible, con empatía, que estén los barrios escuchando, pero tomando también la responsabilidad de arremangarse y trabajar. Eso es, para mí, la síntesis humilde de por qué he sido convocada. Y, bueno, el reconocimiento también a todo el esfuerzo que todo un equipo inmenso, parece que es un equipo de una estructura enorme el Ministerio de Igualdad e Integración, somos muy pocos y poca compañera, pero con un compromiso enorme y el corazón inmenso para seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas en Santa Cruz. Bien, muchas gracias, Agustina. Seguramente vamos a estar hablando, bueno, hoy hablamos, esta semana ya hablamos dos veces, así que mirá si te vamos a estar llamando seguido. Bueno, ustedes saben que estoy a disposición, así que no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por la comunicación y, bueno, felicidades por el primer año de este Ministerio. Bueno, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Bueno, muy bien, allí pasaba entonces la Ministra de Igualdad e Integración de la Provincia de Santa Cruz, Agustina Mora.